Nueve municipios de la región surponiente tienen colonias de alto riesgo de contagio de COVID. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría Estatal, con corte, al 10 de enero del 2022, hay 22 municipios de todo el estado, nueve de ellos de la región surponiente, en la categoría de municipios con colonias de alto riesgo de contagio a la COVID-19. Se trata de Jujutla, que aparece con la colonia del Bosque, y el centro de la cabecera municipal, como las zonas de alto riesgo. Asimismo, en Zacatepec figura en la lista con Galeana y el centro como lugares de alto contagio. También está Tlaltizapán, que tiene el centro de la cabecera como el lugar donde se debe tener mucho cuidado. También tenemos a Puente de Ixtla, que también con el centro está en esta clasificación. Tetecala, tiene a las colonias Actopan y Coautlita, con alto riesgo de contagio. Tlaquiltenango, el centro, y la Gabriel Tepepa, Amacuzac, también está con el centro, como un lugar donde hay que tomar muchas medidas preventivas. También Coatlán del Río, el centro de Coatlán del Río, está considerado en esta estadística. Y finalmente Sosocotla, Sosocotla que no ha avanzado en casos, aquí cada semana le damos a conocer la estadística de los municipios de la región sur y Sosocotla tiene el número de casos que no ha variado. Sin embargo, ahí está, en esta lista de colonias, bueno, municipios con colonias con alto riesgo de contagio. Ya en algunos de estos municipios hay algunos letreros, no sé si tenga la producción estos letreros, estos avisos que están en algunos lugares para que se tomen, se extremen precauciones. Y llama la atención, Julia, la semana pasada, ahí está, mire, ahí están, ahí están los letreros. La semana pasada eran solamente dos municipios de esta zona sur. Esta semana son nueve de esta zona sur poniente que están en esta lista de colonias con alto riesgo de contagio. Esto lo dice la Secretaría de Salud. Suponemos que tienen números, que tienen información que confirma este asunto. Así es que tómenlo en cuenta. Ahí está la lista completa de la región sur poniente. Hay 22 en total, nueve de ellos de esta zona.